Muchas gracias. Ayer, ayer, pero bueno, voy a festejar todo el mes, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, a las cinco y media de la mañana, pastel, globos, flores, antes de que me fijas que van a la escuela, ese es mi mejor regalo siempre, ¿no? Abrazos, besos, apapachos, llamadas, detalles, mensajes, la verdad es que, pues nosotros vivimos en un tiempo vertiginoso en el que muchas veces, pues ya no tienes tanto tiempo de tomar el teléfono, ¿no? Ya solamente es un mensaje, y entonces es recibir llamadas de familias, llamadas de amigos, a lo mejor amigos que no ves durante mucho tiempo, pero que siempre están presentes, son momentos increíbles. La verdad es que a mí cumplir años me encanta, porque siempre creo que llegamos a una etapa como mucho más sabia también, con mucho más experiencia, mucho más aprendizaje, y la verdad es que muy contenta y gracias. El deseo salud, ya les había dicho, siempre, el deseo del cumpleaños y el deseo de las uvas, siempre salud, me atragando con las uvas para pedir salud, y también las velas, siempre, para mí creo que eso es lo más importante, para mí y para todos los que me rodean. Bueno, ¿qué más quieren preguntar? ¿De aquí a dónde es? ¿De aquí a dónde? A ver, la verdad es que creo que es un tema que no tiene nada que ver en este momento, o sea, es una falta de respeto un poco para mis compañeros, pero te voy a contestar. La verdad es que creo que ya pasó mucho tiempo y es ridículo que crean que todo lo que yo pueda decir o hacer tenga que ver con alguien que ya no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, a ver, ese es un tema que es un boom mundial, o sea, no solo mi hija, es la chiquita, todas sus amigas de la escuela, todas saben la coreografía y la canción mucho más que cualquiera de nosotros. Creo que es un boom mundial y no, nada de lo que, o sea, se los puedo asegurar, nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene nada que ver con nadie más en la vida. Gracias. 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 Gracias.